Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En este momento vamos a iniciar nuestro encuentro asincrónico de la clase correspondiente al tema número 7 que estamos trabajando, que tiene que ver con la guía global número 3. ¿Listo? Encuentro asincrónico nos correspondió por algunas situaciones que se me presentaron con el fluido eléctrico, entonces pues en ese orden de ideas nos tocó recurrir a lo que es el encuentro asincrónico, pero igual siempre habrán herramientas para poder trabajar de una manera muy muy apropiada. Bien, para este momento, para este encuentro asincrónico lo que vamos a hacer es trabajar en el tema, la explicación del tema de el Semantic Map o el Semantic Chart, que es el tema que se encuentra estipulado para nuestra guía global en la actividad que ustedes tienen que presentar a más tardar el día 31 de julio. So, at first, let's going to start with the Semantic Map or Semantic Chart. So, as you can see here in the first slide, we have an example of a Semantic Map or Semantic Chart. There, there is three bubbles, and the bubbles have three colors. There is pink, I see here, purple, and green. So, if you want to do a semantic map or Semantic Chart, what you have to establish is a kind of graphic in order to write down inside of the bubbles your ideas. Este es un mapa semántico, es un ejemplo que tenemos acá, y si ustedes quieren hacer un mapa semántico, pues lo primero que tienen que hacer es empezar a pensar en un gráfico o en una figura con la cual ustedes van a formar o a darle orden a su mapa semántico. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tenemos acá, y en esta diapositiva nos dice que what is a semantic map or a semantic chart? Semantic maps are excellent tools for studying and learning vocabulary. ¿Listo? Es lo primero. Miren, son herramientas muy, muy buenas. Son excelentes herramientas para estudiar y para aprender vocabulario. En este caso, para el inglés, ¿no? Y para las demás asignaturas, obviamente, para estudiar y aprender los contenidos de una manera mucho más fácil. Because they make easy to understand and memorize concepts. ¿Ok? Hace fácil, muy sencillo, entender y memorizar los conceptos. The concepts are set inside bubbles in which the author writes relevant aspects to work on. Entonces, dentro de esos bubbles, dentro de esas burbujitas de esos globos, aunque no necesariamente siempre serán burbujas o globos, el autor de este mapa semántico lo que hace es escribir o acomodar los conceptos sobre los cuales va a trabajar. ¿Listo? Esa es la primera parte de lo que va a ser nuestro semantic map. Alguien me preguntaba que si un mapa semántico era lo mismo que un mapa conceptual. Puede llegar a ser muy similar o es muy similar, más no es lo mismo. Porque el mapa semántico se va a basar únicamente en palabras claves, en palabras bases. Mientras que el mapa conceptual lo que hace es darnos ideas generalizadas, grandes y conceptos. ¿Listo? Bueno, ok. Let's continue with this presentation. So, here I have... Sorry, sorry, let me see... Ah, sí, sí, sí. Lo que viene acá es el ejemplo de lo que va a ser un semantic map or a semantic chart. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestro primer ejemplo de nuestro mapa semántico y ustedes se pueden dar cuenta que en este mapa semántico que yo les estoy mostrando acá, estamos haciendo como una relación con una palabra, una palabra base. Y la palabra base que podríamos establecer acá, for example, is... Maybe we'll say cat. Digamos que yo quiero poner ahí la palabra cat. Estoy aprendiendo vocabulario básico y entonces me voy a hacer un mapa semántico sobre la palabra cat. Aquí, en este espacio, donde dice picture, obviamente, lo que voy a hacer es a poner un dibujo, una imagen de lo que es un... lo que es un gato. ¿Listo? Eso sería lo que yo pondría ahí donde dice... o donde está imagen. Entonces, ¿qué ocurre? Que la imagen... la imagen me va a dar la... la definición, la definición de cat. Es así de sencillo. Entonces, cat, aquí en nuestra palabra principal, en nuestro concepto, y acá podríamos poner la imagen del gato. Ahora, de pronto lo quiero hacer un poco más amplio y de pronto quiero decir que aquí en este globo donde dice work voy a poner felins. Entonces, son felinos. Y entonces, acá lo que haría sería poner imagen de animales que son felinos. Pero sigamos con el ejemplo del cat. Entonces, acá pongo la palabrita y ahí pongo al gato. Listo. Acá, donde dice related words. Entonces, las palabras que se relacionan con el cat, con el gato. Entonces, felin, ya lo dijimos, un felino. Fast, es rápido. Podemos decir que can't clean, que puede trepar, que puede escalar. Que meu, maulla. Bueno, ahí vamos agregando más palabras. Miren, entonces, de una sola palabra, ya aquí nos están saliendo varios conceptos. Over here dice use it. El uso. Bueno, digamos que el gato, the cat haunts mice. Caza ratones. The cat... Uy, ¿para qué más puede ser usado un gato? Bueno, en este momento no se me ocurre nada más. Digamos que solamente haunts mice. Listo. Aquí en este costado. Vamos al costado derecho. Y nos dice que nos vamos a dar como una definición en your own words. Una definición en sus propias palabras. En este caso, obviamente, el inglés. Entonces, the cat is a domestic felin used for hunting mice in the houses. For example, el gato es un animal felino doméstico utilizado en las casas para cazar ratones. Podríamos decirlo así. Así de simple. Sinónimos. Un sinónimo de gato. Bueno, en este momento no se me ocurre un sinónimo de gato. Un sinónimo de gato. A ver. Acá tengo la herramienta. Vamos a mirar si de pronto mi traductor, que tengo aquí a la mano, me da. Porque en este momento, a mí personalmente, no se me viene a la cabeza un sinónimo de gato. Bueno, no. Dejémoslo así para poder seguir avanzando. Si de pronto, durante el transcurso de este desarrollo de este video, se me viene a la cabeza un sinónimo, se los haré conocer. Pero en este momento no se me viene. Listo. Y por último, dice, obviamente, que el antónimo. Pues un antónimo. Pues si no. Si no me acuerdo de un sinónimo, mucho menos de un antónimo. La verdad, acuérdense que alguna vez les expliqué que los sinónimos y los antónimos, regularmente son referentes como a adjetivos más que a sustantivos, ¿no? Entonces, y cat es un sustantivo. Entonces, pues digamos que dejémoslo así. Pero usted ya sabrá. Y eso es un ejemplo básico de lo que puede llegar a ser un... ese tipo de mapa semántico. Bueno, miren lo que está... está bien básico. Bien. Ahora vamos acá, en la otra que dice, build up a semantic map. So, what we are going to see here is how to build up a semantic map. ¿Cómo vamos a construir un mapa semántico? First, read and select relevant information. You can remark words, make summaries or take notes. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que nosotros sencillamente lo que... lo que debemos hacer primero es leer muy bien el material. ¿Cuál material? En este caso, la lectura que nos proponen en la guía global número tres, que es la práctica deportiva en épocas de coronavirus. ¿Listo? Que yo diría más bien en época de COVID, porque el coronavirus, lo que hemos tenido siempre son simplemente gripes. Son gripes. Esos son coronavirus. Cualquier enfermedad respiratoria es un coronavirus. Pero en este momento dicen coronavirus y lo relaciona automáticamente con COVID-19. Y es... COVID-19 es una cosa y coronavirus es todo el grupo. Pero bueno, en este momento ya me estoy desviando del tema. Sigamos. Entonces, usted lo que va a hacer es hacer la lectura. ¿Listo? Dice que select relevant information. To read for select relevant information. Va a leer para seleccionar información relevante. You can remark words. Entonces, usted lo que hace es resaltar las palabras. Las palabras importantes para usted. Make summaries. Puede hacer resúmenes. Or take notes. O tomar notes. Apuntes. Sobre el tema que está leyendo. Del que está tratando. ¿Listo? Bueno. Let's move. Let's move. Let's move. The next slide. Me pasé. Un poquito. Ahí. Ok. Well, second. Take concepts or ideas and make an scheme. Entonces, usted lo que hace es tomar los conceptos y las ideas y construye un esquema. Ahí, por ejemplo, ahí les estoy mostrando en la diapositiva, les estoy mostrando un esquema. Use words to establish it as a principal topic. Entonces, usted lo que hace es tomar una palabra, buscarla y la establece como concepto principal. En este momento, les digo que para la tarea de la guía global, las palabras claves pueden llegar a ser. Se las voy a decir en español. I'm not going to give any concept in English because that's your homework. Esa es su tarea. Investigar los conceptos en inglés. So, for that reason, I'm not going to give you any concept in English. En este caso, para la guía global, usted lo que tiene que hacer es buscar diseases, enfermedades que pueden llegar a ser causadas por el sedentarismo. ¿Listo? Ese es el otro concepto, el sedentarismo. Que actualmente está como muy de moda. Si se puede llamar así, se puede decir que está muy de moda. Pues la gente está metida en su casa, está trabajando en su casa, ya ni siquiera se está movilizando a tomar el bus. Que a muchas personas ese era el mayor ejercicio que hacían salir a tomar el bus. Y ya ni siquiera eso se está haciendo por la cuestión que están trabajando directamente en casa. Inclusive cambiaron los tiempos de almuerzo, los tiempos de desayuno, la hora de irse a dormir. La vida de muchas personas se volvió un desorden. Particularmente la mía he procurado que se conserve muy, muy similar a lo que estaba viviendo antes del confinamiento. So, let's see here. Miren acá. Vamos a mirar. Entonces, miren que el concepto central dice bird breeze. Entonces, este es un esquema. Un esquema que habla de los vertebrados, de los bird breeze. Entonces, miren que este es el concepto principal. Bird breeze. Ahora, si usted en el mapa semántico que usted me va a construir para la tarea que tiene en su guía global. Usted aquí va a poner diseases. Por ejemplo, enfermedades. Entonces, me tiene que poner qué tipo de enfermedades son y por qué. Porque usted no me va a poner aquí diseases y me va a poner una serie de enfermedades en los globos de alrededor que se causan por otro tipo de patologías diferentes al sedentarismo. Tenga en cuenta que es importante que tiene que ser por sedentarismo. ¿Ya? Por la situación que estamos viviendo ahora. Ok. Entonces, en este caso, el concepto principal es bird breeze. Y miren que arriba hay una linecita. Nos da un concepto. Ustedes ahí lo pueden leer muy bien. Y en el globito, en el bubble, tenemos la palabra bird. Entonces, ese es el primer grupo de vertebrados. Beards. Si usted quisiera sacar más palabras de aquí, de beards, entonces usted por aquí, por los laditos, podría irle agregando más bubbles. Y entonces podría ir poniendo tipos de beards, tipos de pájaros. Entonces, entonces, de pronto, dove, una paloma, pigeon, que es como un pichón, una paloma pequeñita o recién nacida. Eagle, por ejemplo, que es otro tipo de ave, una águila. Y así sucesivamente, y ahí van saliendo más palabras. Acá tenemos otro concepto y abajo tenemos que son los mammals. Los mammals, como estamos hablando, los mammals son los mamíferos. Y si usted quiere agregar aquí animales mamíferos, pues entonces usted acá puede ir sacando más de este bubble y poniéndole aquí cow, pig, dog, cat. Bueno, las que usted va bien tenga. ¿Listo? Bat, el murciélago que está como tan de moda por la cuestión del COVID. Bien, vamos aquí a este otro lado. Y aquí tenemos que estamos hablando de los amphibios. Entonces, animales, amphibios. Y usted aquí puede ir ampliando su vocabulario. Miren, aquí hay un concepto de amphibios. Tenemos los reptiles, los reptiles. Y puede irlos agregando. Y por último tenemos los fish, los peces. Y también puede ir ahí ampliando el vocabulario. O dejarlo, como está ahí en el esquema, que es un vocabulario o un esquema muy básico. ¿Listo? Entonces, desencuentra que no es complicado. Bien. La activity. Entonces, miren, esta actividad estaba planeada para el encuentro sincrónico. Pero como les decía ahora, pues como no lo pudimos hacer, pues no podemos hacer la actividad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta actividad que les tengo acá en la presentación, lo que voy a hacer es que voy a subir las preguntas. Son seis preguntas y las voy a subir a EduPage. ¿Listo? Como una serie de, como una especie de actividad. No es evaluación. Cuidado. No es evaluación. Es una actividad sencillita de este encuentro asincrónico. La voy a subir a EduPage. Usted lo que va a hacer es responderme la actividad. Y ahora se las voy a mostrar. Usted lo que va a hacer es responderme la actividad. Y listo. Ya queda su nota de la actividad del encuentro asincrónico. No se vayan a afanar. O sea, después de ver este video, no vayan a correr a buscar la actividad en EduPage. Porque no va a estar publicada, sino hasta la otra semana, ya cuando todas las demás personas, hayan visto el video. Antes no la voy a publicar. Entonces, seguramente tendremos el próximo encuentro asincrónico de hoy en ocho. Y ahí es donde ustedes van a encontrar, ya que la actividad está publicada. Por el momento no se vayan a afanar por esa actividad. Sigan trabajando en su guía global. Entonces, miren. ¿Cómo y en qué consiste? ¿Qué pensaba hacer con ustedes hoy en el encuentro asincrónico? Sencillamente que ustedes, aquí como tengo, miren. Bien, aquí tengo un mapa semántico. Hay unos conceptos y el concepto de arriba está tapado. Entonces, al estar tapado este concepto, usted lo que tiene que buscar es cuál es el concepto principal que globaliza todas las demás palabras que están aquí en el esquema. ¿Listo? Yo les voy a compartir esta presentación también por el grupo para que ustedes la estén mirando y tengan como bien presente y vayan pensando y vayan buscando cuál es el concepto que agrupa todos estos conceptos que están aquí. La única pista que les doy es que se habla de weather, se habla de clima, del clima. Miren ahí, ahí hay unos conceptos. Ahí dice summer, ahí dice sun, ahí dice pues como tiempo del día, cosas así. Ustedes vayan mirando ese esquema y vayan pensando como una adivinanza a qué tema principal me estoy refiriendo. Bueno, esta va a ser la pregunta número uno, perdón, la pregunta número uno de esa actividad que les voy a poner en EduPage. La siguiente. Y es para que lo entiendan que no necesariamente un semantic map va a necesitar de palabras metidas dentro de bubbles, ¿no? También pueden ser como acá, podemos ver dibujitos. Entonces, ahí tenemos some cartoons, unas caricaturas, algunas caricaturas. Y miren que ahí tapé el concepto. El concepto iría aquí donde estoy moviendo el puntero del mouse, ahí iría el concepto. Y ustedes lo que tienen que hacer es decirme de qué trata esta imagen. Esa sería como nuestro, este mapa semántico y qué deportes estamos practicando acá. Entonces, miren, the girl is practicing arc, está ahí practicando arco. Entonces, ahí sería, digamos que el primer concepto, practicing arc. The boys playing soccer. Entonces, ahí tenemos otro concepto. And the other kid is playing tennis. ¿De qué trata ese mapa semántico? Esa sería la segunda. Y la tercera, como ustedes se pueden dar cuenta, miren aquí, este es un mapa semántico triple. Lo voy a dividir en tres. Es decir, aquí vamos en la segunda. La tercera sería aquí la roja. La roja. Que nos da, permítanme, nos da una serie de palabras. ¿Qué son? Nos dice, motorcycle, train, bicycle, automóvil, track, van, foot, semi-tractor, subway, trolley, and bus. ¿De qué trata ese mapa semántico? Teniendo en cuenta todas estas palabras que tengo aquí alrededor, ¿qué iría aquí en la mitad? ¿Dónde está el punto? What the semantic map is about. Dice con, siguiente. Mire, dice, ship, dice, submarine, dice, cargo, container, ship, dice, aircraft carrier, dice canoe, and dice sailboat. ¿De qué trata ese mapa semántico? Teniendo en cuenta esos conceptos. Y el otro es, airplanes, glitter, hot air balloon, space shuffle, helicopter, blimp, and airplane. ¿De qué trata ese mapa semántico? Y como les digo, es un mapa semántico triple. ¿Por qué? Porque sencillamente, como ustedes se pueden dar cuenta, estos tres mapas semánticos que tengo acá, me dan uno principal. Aquí se ve este puntico rojo en la mitad, y ese es el principal mapa semántico. ¿De qué trata ese principal mapa semántico? Y esa sería la sexta pregunta. ¿Listo? Entonces, cuando yo les suba la actividad a EduPage, ustedes la van a poder ver con mayor facilidad y con mayor tranquilidad. Listo. El homework. El homework, entonces. Tiene unos criterios de evaluación. Vamos a abrir la guía global, la guía global que tenemos. Entonces, miren, con la lectura, con la lectura de la guía global, que es la que voy a buscar aquí, permítanme. Espérenme, porque es que creo que esto es la actividad del campo científico. A ver, ustedes se pueden dar cuenta que ahí la guía global está organizada. Ah, no. Sí está la lectura. Entonces, miren. Con esta lectura, ustedes van a hacer muy juiciosamente la lectura de, dice que la actividad física en tiempos de coronavirus. Van a hacer la lectura y ahí la lectura nos está explicando cuál es el problema de no hacer actividad física. Y los que hacemos actividad física, qué ventajas podemos llegar a tener. A ver, con esa lectura, usted va a desarrollar el punto 1 y el punto 2 de la guía global. ¿Listo? Con esta lectura. Ah, la pueden ver extensa, pero en realidad no lo es y es una muy buena lectura. Les recomiendo que la hagan. Y con esta pirámide que está después de la lectura, ustedes van a desarrollar el punto 3 de la guía global. Con esta pirámide. ¿Listo? Con esta. Van a desarrollar el punto 3 de la guía global. Para no devolvernos, voy a explicar el punto 3 de la guía global, aunque yo estoy seguro que la profe Mari ya seguramente les dio como algunos indicios, pero no está de más recalcarlo. El punto 3 dice que si usted fuera un alcalde, que si usted fuera el alcalde de su localidad, de esta pirámide que encuentra aquí, usted en su orden de prioridades, ¿cómo las organizaría? Y le dice que justifique su respuesta. Entonces, mire que ahí nos dan unos conceptos, unos conceptos para trabajar. Oh, perdón. Nos dan unos conceptos para trabajar sobre ellos. Entonces, giro. Y usted lo que va a hacer es, digamos que priorizarlos. Esa es la idea, que usted los priorice. Espérenme que aquí esto se iba como despelucando, se iba como tun y tun. Creo que ahí ya queda, no. Ahí. Listo. Bien. Vamos a la guía global. El punto 1 de la guía para inglés dice que usted lo que debe hacer es construir un mapa semántico. ¿Cómo lo va a construir? La lectura va a hacerla y me va a decir 10 en mínimo. No son, no son total, no son máximo. Mínimo 10 enfermedades que se pueden llegar a causar por el no practicar actividad física. ¿Listo? No sé. Bueno. I'm not going to give you any concept of issues. That's your homework. Ya les dije que no necesito dar conceptos en inglés. Pero miren, aquí está la actividad del campo 100. Ahí ya se les da una explicación. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar como más desglosada. Ok. Entonces miren, ahí nos dice, nos dice que tomando como base la lectura, la actividad física es fundamental en tiempos de coronavirus, recurso que se encuentra en la parte superior de la guía, elabore un mapa semántico en inglés. Acerca de las enfermedades que pueden ayudar a prevenir las distintas actividades mencionadas. No olvide emplear imágenes o ilustraciones relacionadas con el tema. Entonces muchachos, quiero que tengan bien presente esto. Usted no me va a usar español en ese mapa semántico. Si usted me va a decir que las enfermedades causadas, que una de las enfermedades causadas por el sedentarismo es la enfermedad cardiovascular, recuerden, no les voy a dar términos en inglés, ese término digamos cardiovascular, usted me lo va a tener que buscar. Si es la enfermedad cardiovascular, usted lo que va a hacer es ponerme el término cardiovascular y me lo va a relacionar con una imagen. No me va a poner el término en inglés y luego cardiovascular en español. Y luego me va a poner la imagen. Acuérdese que una de los aspectos que les digo que voy a evaluar es el uso del inglés. Y si usted me usa español, por cada palabra que usted me use en español, yo le voy a quitar 0,5. Imagínese que usted hiciera 10 palabras, 10 palabras que usted me las pone en inglés, me las pone en español, me pone la imagen. Son 10 palabras que como están en español, yo le voy a quitar el 0,5. Y de un 100, un posible 100 que usted pudo haber llegado a sacar, va a sacar 50, porque yo le quité 0,5 de cada palabra que me usó en español. Mucho cuidado con el uso del español. Entonces, como les venía diciendo. Entonces usted lo que va a hacer es construir su mapa semántico con palabra, bueno, concepto principal, ya saben el que va en el centro, luego las palabras que se van derivando y me las va a relacionar con imágenes. Imágenes muy bien elaborado, por favor. Imágenes muy bien tomadas para cargar a la plataforma de EduPage. El segundo, el segundo punto. Entonces, dice que usted lo que va a hacer es tomar algún elemento de su casa y con ese elemento de su casa usted va a construir un instrumento para hacer deporte o para crear música. ¿Listo? Usted perfectamente puede cobrar dos botellas, llenarlas de arroz y con esas dos botellas llenitas de arroz, bueno, no llenas de arroz hasta la mitad, o usted ya dice que tiene un par de maracas, o inclusive a veces uno coge y toma botellas y les va poniendo diferentes niveles de agua y luego golpeándolas con un lápiz. Eso genera una diferente tonalidad musical y ya tiene un instrumento musical como una especie de marimba. Esa es la idea. O, por ejemplo, como me ocurrió a mí iniciando la pandemia, ustedes saben, soy un amante de la práctica, de la disciplina deportiva, sobre todo de la calistenia y del levantamiento de pesas. Y pues yo por lo menos aquí empecé, como me cerraba en el gimnasio, empecé a practicar deporte con galones de detergente. Y luego sí ya compré pesas y estas cosas. Pero es como la utilización de un elemento que tengo dentro de casa para poder practicar the sport, any sport, algún deporte. ¿Sí? Es la subutilización de un elemento. En esa época de coronavirus estamos subutilizando los elementos. Entonces usted lo que va a hacer es crear un elemento para hacer música o para hacer deporte. Y me va a hacer un manual de instrucciones. Ojo, ese manual de instrucciones tiene que ser en inglés y tiene que ser en español. En inglés para mí, en español para Mario, para Campo Elías. Para mí, bien sea el instrumento en inglés, el manual, bien sea explicándome cómo funciona, cómo se usa o una guía de cómo lo elaboró. Una de las dos. La otra semana en el encuentro sincrónico o asincrónico que tengamos, depende. Ya no me atrevo a decir que va a ser sincrónico porque ya ni sé. Entonces, en la otra semana yo les tengo un tema que son linking words y conectores y con eso vamos a trabajar para hacer el manual de instrucciones. Básicamente, esa es la tarea que ustedes tienen que presentar. Ahora sí, paso aquí a la diapositiva y les voy a decir como los criterios de trabajo de ese homework. Entonces, miren, dice que esta actividad deberá ser cargada en EduPace, el perfil del profesor John Duarte. Obviamente, ya la tarea está generada, entonces ustedes simplemente lo que hacen es ingresar al perfil y cargan la tarea. ¿Listo? Deben nombrar la asignación como Sport in Pandemic Times. ¿Listo? Ese es el título que le deben poner a su tarea que van a cargar. Fecha límite de entrega, 31 de julio a las 6 y 30 pm. Por favor, no se esperen hasta la última fecha para cargar la tarea. Si me la terminan el sábado, de este sábado de noche, súbanla de una vez y yo puedo ir descalificando. ¿Por qué? Porque no voy a aceptar ningún tipo de excusa el 31 de julio diciéndome que es que no pude cargar la tarea porque tenía problemas de internet. Miren lo que me ocurrió a mí hoy. Entonces, eso nos puede pasar a todos. Pero tenemos que estar prevenidos para todo. En este momento, por lo menos, yo me quedé sin fluido eléctrico. Hasta hace poquitico volvió ya bien. Y siendo que, venga, les digo que ahora son la hora que les estoy grabando este video. A las 7 y 28. Entonces, yo tenía ya mi segunda opción. No les dije no, es que ya no les pude hacer y ya no les voy a hacer. Siempre habrá una segunda opción. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esperarse hasta el 31 de julio para ponerse a cargar y tener esos problemas. Bueno, vamos con los criterios de evaluación. Entonces, dice, uso de vocabulario, del vocabulario trabajado en los recursos. Entonces, yo me daré cuenta, por lo que usted me publique, me daré cuenta si usted hizo o no hizo la lectura. Además que, acuérdense que de la guía global se trabaja una evaluación. Entonces, también deben tener en cuenta eso. Deben hacer muy bien la lectura. Dice, solo escritura en inglés. Ya les expliqué que, por cada palabra que usted me use en español dentro de este trabajo, tanto en el manual de instrucciones como en el mapa semántico, por cada palabra en español, yo les voy a quitar 0,5. Please be careful with that. Don't lose your points. No vayan a perder sus puntos. Y dice que deben tener creatividad, uso de palabras e imágenes. No usar palabras en español. Ya lo he recalcado. Las imágenes cargadas deben ser de excelente calidad y el plagio será causal de nulidad. Eso es lógico y en la guía global también se advierte. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Acuérdense que yo les he recomendado muchísimo que descarguen una aplicación que se llama el TapScanner. Y el TapScanner les va a permitir tomar unas muy buenas fotos y se las va a convertir en PDF y van a poder subir su trabajo muy bien. Si usted me va a hacer el mapa semántico con alguna herramienta de Word y me lo va a cargar en la plataforma en un archivo de Word, perfecto, perfecto. No tengo ningún problema. El hecho es que usted me presente un muy, muy buen trabajo. ¿Listo? Básicamente, esta era la sesión para el encuentro sincrónico. Obviamente, con el uso de micrófonos y todo este asunto, nos íbamos a gastar más tiempo. Grabando un video es un poco más rápido y más sencillo. Las personas que tienen pendientes actividades de la guía global 1 y de la guía global 2, voy a subir esas actividades a EduPage y van a poder subirlas. Yo les pongo la fecha. Les voy a dar una fecha un poco más corta por respeto a las personas que sí cumplieron con la actividad. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero que les haya quedado claro el tema de hoy. No era un tema complicado. De todas maneras, era pertinente explicarles qué era lo que había que hacer. Cualquier duda, ya saben, me la pueden hacer extensiva por el chat. Lo mantendré deshabilitado. Perdón, mantendré habilitadas las opciones de escritura para que ustedes me puedan estar preguntando. Y, por favor, ya saben que lo vamos a hacer en horario de trabajo. ¿Sí? Tanto para ustedes como para nosotros es beneficioso. Mi chat va a estar, voy a estar pendiente a responderles siempre desde las 11 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Y la cuenta de WhatsApp que les tengo vinculada, la pasé como cuenta empresarial para poder trabajar con mis otras clases privadas que tengo. Entonces, por eso les va a votar o les va a arrojar siempre una respuesta automática. Pero, ya saben, no tiene nada que ver con ustedes. Yo siempre estaré pendiente del trabajo de ustedes. Vuelvo y les digo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Y, por último, cuando se extienda una comunicación por el grupo, por favor, no las contesten. Déjenlas así. O sea, si yo les dije, por ejemplo, el miércoles tenemos encuentro sincrónico a la 1 y 30. Ya, fin. No me contesten. Ok, listo, profe. Gracias. No es por nada más que para evitar que el mensaje se vaya yendo hacia arriba y entonces se pierda dentro de lo que es la dinámica del chat. ¿Listo? O alguien hace una pregunta bien interesante y yo se la respondo y los demás comienzan a hablarle a esa persona y le van a borrar la respuesta. Bueno, no se la van a borrar, se la van a dejar hasta arriba en el chat y pues se le va a perder la respuesta. ¿Listo, muchachos? Hagan buen uso del chat. Ustedes han ido aprendiendo poquito a poco. Eso era todo. Espero que se encuentren muy bien. Me alegra volver a iniciar labores con ustedes. Vamos a trabajarle así con fuerza a este asunto y como a meterle ánimo a esta cuestión. Porque pues ya muy seguramente se nos fue todo el año así y eso sabíamos que iba a pasar. ¿Listo? Saludos a todos ustedes. Síganse cuidando. Sigan estudiando. Métanle ganas. Métanle ánimo a esto. Que más adelante nos estaremos riendo y lo contaremos como una anécdota de vida de esta situación que hemos vivido. Nos estamos viendo. Estamos en contacto. Feliz, feliz resto de semana. Hasta luego. Veis. Vamos. 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 Gracias.